muy buenas tardes bueno vamos a ver vamos a hacer un repasillo rápido otra vez de duda la viadio que hace mucho que no que no la hace volver mirad que pillo aquí a esta hembra ahora mismo que acaban de hacer tres pichones de rojo mosaico hoy los tiene entonces justo la hemos pillado fuera y digo es momento vale pero es la hembra de la nueve y la pillamos encima de comer tiene buena pinta y además estos pollos tenían muchas ganas de que los tuviese porque son de son de este macho no son de este macho que está ahora con con la 10 a ver qué tal son de este o son de este la verdad que uno tiene más gafas que el otro y ahora creo que son de este son de este que la parte de la izquierda de la cara la tiene con un poco más de de gafas luego la vamos a empezar por luego hay algún compañero que me dice que mejor en orden que si no hacemos un río mirad la pareja un muy curioso tuvo por fin ya ya que bonita es la hembra el macho ahora digo dónde está el macho se queda quietecita vamos a ver si sale tiene dos pollitos dos rojos a la blanca y no tiene el macho porque el macho ya por fin vi que la pisaba y el macho se lo he pasado ahora os diré con quién vale bueno pues esta hembra tuvo cuatro pollos y dos de ellos el mismo día de nacer los tiró fuera del nido motivo pues yo creo que porque tenía un punto negro porque a estos sin embargo no los tiró y los está alimentando entonces nunca me había pasado y bueno pues es la primera vez que lo vea ya me lo había comentado alguien también que suelen hacer eso algunas pájaras y me ha pasado a mi ahora bueno pues mirad pareja 2 esta tenían que haber nacido ya pero todavía no la han hecho entonces la estoy dejando un poquito más a ver que pasa vamos a ver si no pues nada pues se los retiraré y se acabó la cría ya para esta pareja número de pichones de la 2 0 en cuanto a la 3 de los C pues bueno ahí está ahí está la hembra y ya pues está poniendo sus sus huevos creo que lleva 2 vale vamos a ver si ahora cuajan porque la verdad es que muy mala suerte con los Gloster estoy teniendo es la primera vez que los crío y la verdad es que no me está dejando un buen sabor no por la pareja porque he tenido mala suerte me imagino porque no son canarios que sean especialmente difíciles de criar luego tengo aquí en la pareja 4 pues tiene 4 pollos ya creciditos esta mañana cuando he venido a primera hora me he encontrado uno de los 5 pollos que tenían muerto en el fondo del nido y ya bastante grande lo he quitado y bueno he visto que la pareja volvió otra vez a darles de comer que yo estaba pensando que quizás los iban a aborrecer y era lo que lo que me daba miedo de hecho les he embuchado yo y he dicho bueno si veo que no les hacen caso me los llevo y no enseguida ha empezado a darles de comer así es que menos mal vale ahí se quedan con ellos de momento 4 pollos y no sé la causa de la muerte de otros no lo sé bueno y aquí tenemos a la pareja 5 la pareja 5 ya está poniendo huevos pero este no es el macho que tenía la pareja 5 veis se tiene un huevo no es el macho que tenía el macho que tiene ahora es el macho de la 1 que era el que más me gustaba entre los dos y bueno pues como el macho de la 5 no la ha pisado en ninguna de las otras dos puestas anteriores que han sido claras pues pues le he metido a esta hembra que me gusta menos que la de la 2 de la 1 pues le he metido el mismo macho vale el macho de la 1 ahora está con la 5 y este mismo macho también le he puesto con la hembra marfil de la 15 que vamos a ver si están pisados o no que creo que no pero bueno vamos a verlo luego la pareja 6 vuelve a tener en su segunda apuesta creo que son 3 pollos a ver si me deja verlo a salte chica a salte sí son 3 pollitos ¿no? no 3 o 2 la verdad es que no me acuerdo ahora de cuántos son la pareja 7 aquí la tenemos esta vez he puesto a esta hembra con otro macho diferente a ver qué tal la pareja 8 tenía 3 pollitos naciendo esta mañana y yo no sé cómo anda ahora pues sigue con 3 y esos 2 huevos pues nada si no salen mañana pues esos huevos los tiro porque no tienen buena pinta no van a salir luego la pareja 9 que os enseñé al principio tiene los pollitos ahora 3 esta está poniendo aquí tengo machos que tenía de reserva y que ya no los voy a utilizar de acuerdo entonces pues bueno estos en principio están a la venta que luego los pondré en otro vídeo aquí tengo a la pareja 12 que ya ha empezado a poner de hecho tiene ya aquí otro huevecillo vamos a ver la pareja 13 la pareja 13 está con 4 o 5 huevos la pareja 14 también con huevos pareja 15 con huevos y pareja 16 lo mismo con huevos de la pareja 16 son los pollitos que nacieron en la incubadora los tengo en casa estos se los voy a dejar a ver que tal lo hacen si están pisados claro por cierto todas las tolvas de muertes ave ya las he cambiado solo al piste la alimentación que les voy a dar va a ser solo al piste únicamente al piste y pienso no les voy a dar mistura como hacía antes porque porque cambia la mistura y es un desastre tiran mucho así que vamos a acostumbrarles a esa alimentación a ver que tal pareja 17 un desastre la pareja 17 no me gusta me gusta mucho la pareja pero fatal como me están criando este año y eso que la hembra ya me he criado el año pasado y me sacó un montón de pichones pero no sé este año no me está cuadrando nada estoy pensando en ponerles otra vez el nido porque quiero sacar pichones de ellos pero colocar aquí un par de hembras nodrizas y utilizarlas a ver si puedo con esa nidada porque no no les voy a dejar los huevos siempre están pisados pero luego nacen dos pichones y los abandonan luego aquí tengo a la pareja 18 que es muy buena criando ahí están sus dos pollos que están pidiendo todo el día aquí tengo a esta hembrita de la 19 que está sola porque el macho el macho es el macho que está aquí ¿vale? este le he ido trabajando con varias hembras luego aquí tengo la voladera con la única hembra que me voy a quedar de sobre año que tenía en reserva que es esta de aquí me la quedo no porque sea muy buena sino porque bueno le tengo un especial cariño por unas circunstancias determinadas y me la voy a quedar pero nada más las demanas son hembritas que tengo aquí que las voy a ceder esa mosaico es un espectáculo de hembra está muy bien y luego las amarillas pues las cedo también y esa roja la blanca también es un espectáculo pero yo no he tenido suerte con ella y la bueno de hecho está todavía para hacer puestas porque está muy fuerte pero yo no no la eché a criar la eché a criar no me no me puso huevos no me funcionaba y al final la cambié por la que tenía en reserva entonces pues bueno es la la marfil de ahí abajo de la 15 entonces si alguien la quiere la necesita pues que me lo diga ¿vale? y poco más ¿me acuerda? aquí están los pichones que ahora hay otro vídeo especial con ellos y así vamos ¿vale? un saludo un saludo un saludo un saludo